Aplausos Comienza a derramar de memoria sus manos a través del cuerpo de la guitarra ¿Qué vende? ¿Qué vende? Promocione, promocione A 150, 150, naranja, manzana Hola, yo soy Carla Sepúlveda de Santiago La historia de Carla Sepúlveda se remonta a cuando murió Pinochet Carla Sepúlveda, según el divino anticristo que era un vagabundo que vende cachoreos en la calle en Santiago Es la vida pasada de Pinochet Ese soy yo, veo las caras atónitas, pero lo mostraré muy bien Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como los gorilas ¡Oh, oh, oh, oh! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Se ha olvidado volar no levanta presiones Aguante la diversidad ¿Qué les pareció el show de ahora? Horrible ¿No te gustó? No, no, no te gustó No, pues si es algo irónico Tiene que ser algo con sentido No, no eso ¿Qué quieres? ¿No te pareció? No, no me pareció ¿Y a ti? Me pareció bastante interesante Me gustó encontrar algo diferente Que todas las weas que se muestran Casi siempre ¿Y a ti no te gustó? Horrible Horrible Gracias Con la cabeza aquí Y la vieja Así que no La vieja así como Poniendo la cabeza Así como En el alma ¡No! 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 Gracias.